Bueno amigos, seguimos entonces con otra invitado a esta emisión de radio. Primero que todo, pues mil disculpas a la diputada Tania, que nos está esperando hace algún momento. He tenido algunos retrasos por la vena de las conexiones que a veces son difíciles. Pero bueno, aquí estamos y pues para todos los oyentes que nos escuchan y nos siguen a través de las redes sociales, pues estoy con la diputada Tania Díaz, periodista y también vicepresidenta del área de comunicación, agitación y propaganda del Partido Socialista de Unidad Venezolano y también integrante de la Comisión Electoral del PSUV, o sea, del Partido Socialista de Unidad Venezolana. Muy buenas tardes y bienvenida a nuestra emisión en el día de hoy. Buenas tardes, Hugo. Un abrazo para ti. Yo estaba aquí encantado escuchando la intervención del compañero de Ecuador. Estaba muy entretenido, así que nada que disculpar. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues vamos a hablar sobre el tema de la apertura oficial de las campañas políticas hacia las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre. Unas elecciones bastante importantes para Venezuela. ¿Cuál es el contexto, el panorama que se vive en este momento en vísperas de estas elecciones tan importantes? Bueno, Hugo, lo primero que creo que para la audiencia internacional, sobre todo tú que estás en Bruselas, ya está aquí una comisión de la Unión Europea que por primera vez accedió a venir a ser acompañante de estas elecciones, ¿no? Antes los habíamos invitado y no habían querido participar por diversas razones. Pero eso lo pongo como ejemplo, como uno de los signos de esta nueva etapa política que nosotros queremos consolidar en Venezuela después y a propósito de las elecciones regionales y municipales que se van a desarrollar el 21 de noviembre, ¿no? Estamos llegando a este momento. Ahorita Venezuela tiene una efervescencia. Hay ahora recorridos y movimientos de los candidatos y candidatas en todo el territorio nacional. La verdad es que es un ambiente electoral muy bonito, muy alegre, muy colorido, muy de conversación, muy de decirnos las cosas cara a cara, muy de compartir los problemas que hemos vivido en conjunto durante todo este periodo de agresión, ¿no? Pero llegamos hasta este momento producto de dos procesos de diálogo. Uno primero, que comenzó a desarrollarse aquí en Venezuela con la firma de un acuerdo nacional entre nosotros, entre los partidos políticos nacionales. En septiembre del año 2019, nos sentamos, la oposición democrática y la revolución y el gobierno, nos sentamos en una mesa de diálogo nacional y de allí surgieron algunos acuerdos. Entre esos acuerdos fue que parte de la oposición del país participó en las elecciones parlamentarias de diciembre, donde yo resulté electa, junto con una mayoría de parlamentarios de la revolución y una representación importante, aunque minoritaria, de la oposición democrática, que ya está, digamos, acorde y participando en el proceso institucional democrático del país. Esa nueva asamblea, nosotros asumimos en enero de este año, y esa nueva asamblea, siguiendo el mandato de la Constitución, designó, escogió a una nueva autoridad electoral. Es decir, los rectores electorales y las rectoras electorales, que ahorita van a supervisar y a controlar todo el proceso del 21 de noviembre, están electos legítimamente y de acuerdo con la Constitución, por la Asamblea Nacional y por un comité electoral, en el cual participan además sectores de la sociedad civil y sectores del mundo académico, porque así lo prevé la Constitución. Ese Consejo Nacional Electoral fue electo a mediados de este año y es ese el que está llevando a cabo las elecciones. Y cuando digo las está llevando a cabo, tengo también que aclarar eso para ustedes que no conocen a profundidad el sistema venezolano. El Consejo Electoral aquí no es solamente una organización, no es una institución, es uno de los cinco poderes de la República. Nosotros aquí en Venezuela tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, como la mayoría de las democracias representativas, pero la nuestra tiene además un poder moral que regenta la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, y el poder electoral, que es un poder de la República. Es decir, que en nuestras elecciones, como poder de la República, que es el Consejo Nacional Electoral el que toma las riendas de toda la actividad nacional para el tema de las elecciones. Es el que controla la acción de la Fuerza Armada, de la Aveduría, del Poder Judicial, de toda la movilización del electorado. Es un poder de la República. Luego, una vez que se cumplió ese proceso, que digamos es una primera fase que nos lleva a esta elección, se instaló en México, como ya sí conocen más ustedes, la Mesa de Diálogo Nacional, Internacional, perdón, que se instaló en Ciudad de México con participación ahora sí de la oposición extrema. Cuando yo hablo de oposición extrema, son sobre todo los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia, algunos que se le sumaron en la MUT, está regentada por Leopoldo López y, ¿cómo se llama?, Juan Guaidó y Enrique Capriles, que estaba simplemente hasta ahora sumada en una agenda de cambio de régimen, ¿verdad?, aliado con instancias, con poderes internacionales, y estaban desarrollando paso a paso lo que se conoce en el derecho internacional como un crimen de agresión contra Venezuela, para cambiar el régimen democrático, el régimen actual. Bueno, esa Mesa de Diálogo Internacional en México los trajo nuevamente al debate político nacional y los trajo nuevamente al carril electoral, constitucional y pacífico. Es por eso que hoy en día hay, en esta elección, unos 37 partidos políticos que participan. En total son 42 habilitados. De esos 42 participan 37, pero los que no participan directamente están participando de alguna manera mediante alianza con otros partidos. Hay una cifra que es muy importante y es lo último que digo para darte cabida a las preguntas. Hay 70.244 candidatos y candidatas inscritos. 70.000 del gran polo patriótico, es decir, de la alianza que llevamos nosotros, la fuerza, el PCV, junto con ocho partidos, en la alianza revolucionaria, están inscritos 3.082 más un margen de suplentes que dan los cuerpos legislativos. Es decir, que más de 60.000 candidatos son de distintos partidos nacionales y regionales de la oposición o de las oposiciones, porque ahora la llamamos así, de las distintas oposiciones que existen en Venezuela. Eso es importante significarlo porque da cuenta de la diversidad y de la magnitud que llevan estas elecciones, en las cuales vamos a escoger gobernadores de 23 estados del país, o 23 regiones, 335 alcaldes o alcaldesas, que son los municipios, y los cuerpos legislativos de las gobernaciones y de las alcaldías. Eso da un total de 3.082 cargos a elegir. Pero lo que quiero decir, para concluir, es que hay ahora no solamente una efervescencia electoral, sino que hay un poder electoral ratificado, legitimado por la Asamblea Nacional, como manda la Constitución, o por la Constitución, y hay más de 70.000 candidatos y candidatas inscritas e inscritos de 37 partidos nacionales y otro tanto de partidos regionales que también inscriben candidatos. Ese es el ambiente electoral en Venezuela. Eso quiere decir que el pueblo venezolano está determinado, dispuesto, decidido a elegir. Y le está dando una señal al mundo de que cualquier cosa que vaya a ocurrir en Venezuela, lo que vaya a pasar aquí, se va a hacer por la vía de los votos. Se va a hacer lo que los venezolanos y las venezolanas decidamos, porque aquí hay una institucionalidad democrática bien constituida, legítima y en funcionamiento, y hay un pueblo que inmensamente, en su mayoría, de sectores de oposición y de sectores de la izquierda revolucionaria, que respetan a esas instituciones y que han dicho en un porcentaje superior al 90% que quieren escoger con esas instituciones, con nuestra legislación y con nuestra Constitución. Bueno, tú has manejado algunas cifras muy importantes, entre otras cosas. 3.082. Ese 3.082 son los cargos que se van a elegir en este momento en Venezuela, el próximo 21 de noviembre. En medio de, importantísimo, la mirada escrutadora de la llamada comunidad internacional. ¿Qué se está jugando Venezuela en este momento con estas elecciones? Miren, nosotros, el propósito político de nosotros, cuando digo nosotros, estoy hablando de las fuerzas de la revolución y de la oposición democrática que nos los ha manifestado, ¿no? Digo, cuando digo oposición democrática, se llama la oposición que se le reveló a Juan Guaidó, que eso muy poco se conoce en el mundo internacional, pero aquí hubo un quiebre en 2019, cuando Guaidó se autojuramentó presidente, etcétera, etcétera. Violó toda la normativa nacional y toda la lógica política de Venezuela y de cualquier país. Porque hay que preguntarle a cualquiera en Bélgica, en Suiza, en Alemania, si puede venir un diputado porque quiere y se para en una plaza y se juramenta presidente de la República o primer ministro, ¿no? Eso no ocurre. Pero bueno, hubo una oposición que se deslindó de esa política y que se suma a nosotras y a nosotros los revolucionarios al decir que nosotros lo que queremos, el propósito fundamental de estas elecciones, además del dominio, por supuesto, político pacífico del territorio nacional, es decir, de toda nuestra soberanía territorial, bueno, es consolidar y sobre todo dejar claro para los poderes fácticos que se han ensañado contra Venezuela que no hay posibilidad de hacer un cambio de régimen en Venezuela por la vía violenta. No existe la posibilidad. Que dejen de agredirnos, que dejen de aplicarle un bloqueo económico criminal al pueblo venezolano, que dejen de sancionar a nuestra industria petrolera y a todo el empresariado productivo nacional, que dejen de agredir, intentar magnicidios, incursiones armadas por nuestro territorio. Esa no es la vía. Por esa vía no se va a lograr cambiar el régimen político en Venezuela. La única forma de cambiar el régimen político en Venezuela, la única forma es presentar una propuesta política, convencer al electorado y ganarlo por las elecciones. Y lo digo porque así lo estamos manifestando hoy, con esta efervescencia electoral que hay en todo el país, y lo vamos a manifestar el 21 de noviembre para que le quede claro a todo el mundo que Venezuela tiene, como dice nuestra consigna, tiene con qué reafirmar, defender, apoyar y vivir democráticamente. Tenemos el derecho, lo hemos conquistado a punta de trabajo colectivo permanente. Tenemos 20 años construyendo un sistema político y haciendo leyes para construir este sistema. Quien lo quiera cambiar, que se presente con una oferta política, en una propuesta política coherente y que gane la mayoría política en el país por la vía electoral y constitucional. ¿Cómo se está manejando el tema de la abstención? Recordemos que en el 2020, pues, fue unas elecciones bastante importantes y se dio una abstención bastante fuerte en Venezuela. Esto dio pie a que esta comunidad internacional, de la cual le estamos hablando hace un instante, pues, no reconociera los resultados de estas elecciones. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo se va a garantizar de que esta participación sea amplia y que no haya ese margen de abstención tan grande como en el 2020? Bueno, Hugo, cuando se habla de la comunidad internacional hay que precisar el término, porque en realidad fueron muy pocos países los que se sumaron a la agenda de los Estados Unidos de no reconocer al gobierno legítimo venezolano y a sus instituciones. Naciones Unidas, en general, ha apoyado a Venezuela como país, ha reconocido a Venezuela como país. También hay acompañantes internacionales de Naciones Unidas en este proceso del 21 de noviembre. Solamente Estados Unidos y las naciones que lamentablemente se sumaron como cohorte a sus designios para venir a disolver las instituciones venezolanas y apropiarse del petróleo venezolano, Venezuela es la reserva petrolera más grande del planeta, tiene 330 mil millones de barriles de petróleo depositados en la faja petrolífera del Orinoco, Venezuela es la segunda o tercera reserva de oro del planeta, nosotros tenemos un territorio más grande que la República de Cuba en extensión que alberga oro, poltán, bauxita, aluminio, torium, en fin, un sinfín de riquezas minerales y liderados por el gobierno de Estados Unidos, algunos gobiernos, algunas facciones políticas y sobre todo el capital financiero transnacional, el capital de la guerra, quiso disolver la institucionalidad democrática de Venezuela, no solamente el gobierno de Nicolás Maduro, sino disolver las instituciones democráticas de Venezuela para hacer lo que han hecho en Libia, lo que intentan hacer en Siria, que es después tomar, arrebatar por la vía del contrabando y del saqueo esa inmensa riqueza que existe allí. Hoy en día, eso es una cosa clara para todos los venezolanos y las venezolanas. La banda parlamentaria que lideraba Juan Guaidó se dio la tarea de darnos a conocer eso de quien no estaba convencido, pues ellos lo convencieron con su accionar, de traicionar a su propio país. Por eso yo creo que se ha sumado gente a la opción de la participación política. Claro que nosotros somos un país agredido, Hugo, y eso no se nos puede olvidar. A nosotros nos sabotean los servicios permanentemente. Venezuela no puede comprar repuestos para reparar instalaciones eléctricas, instalaciones de telefonía, servicio de agua. El transporte no solamente no nos permite comprar unidades y repuestos para reparar las unidades, sino que durante la agenda violenta que se desató aquí la extrema derecha se quemó buena parte del parque automotor de transporte público en el país. Eso influye en el tema de la participación electoral, pero nosotros estamos trabajando para superar el de las elecciones pasadas, que hubo una extensión, no creo que sea más escandalosa que la que cualquiera de los países europeos tiene en sus elecciones, de verdad no creo que sea como para que se pongan en cuestionamiento el sistema electoral, porque conocemos lo que pasa también en otras latitudes, ¿verdad? Pero que sí creemos que va a haber una gran participación. Por eso hicimos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Poder Electoral hizo una normativa especial para garantizar que hubiese paridad de votos, que eso es importante también destacarlo, ¿no? Es decir, ahora para la elección de los candidatos y las candidatas hubo que hacer un esfuerzo para que fuesen un porcentaje importante de mujeres y de hombres. Es por eso que la representación de las mujeres está cerca del 50% de proporcionalidad, de paridad, frente a los candidatos que son del sexo masculino, ¿no? También es importante decir, déjame que voy a buscar por aquí, que se van a escoger también de acuerdo con la normativa que se dieron ellos mismos, ocho legisladores estadales y 69 concejales municipales que son de comunidades indígenas. Esto se hace a través de asambleas y de acuerdo con las reglas de las comunidades indígenas y con eso se da participación a las poblaciones indígenas que existen aquí en Venezuela en ocho estados del país, ¿no? Esto te digo para ampliar la convocatoria y para que sea más importante la participación. Además estamos haciendo desde las fuerzas de la revolución, no desde ahora. Nosotros somos una opción política que, como todos saben, fue creada y liderada por el comandante Hugo Chávez. Nuestro reglamento, nuestro libro rojo, es decir, el código de actuación del PSUV lo escribió en muchas de sus partes el comandante Chávez junto con su equipo, algunos de sus puñas y letras. Y uno de los mandatos que tenemos es no ser solamente un partido político de vanguardia electoral, sino convertirnos en un partido político que fuese una opción de apoyo social, que fuese un partido de masas que se imbricara con las necesidades más sentidas de la población. Bueno, el presidente Nicolás Maduro ha venido, como presidente del partido, pues ha venido insistiendo en que nos desarrollemos desde ese modo y por eso nosotros tenemos una estructura que se ha difuminado en todas las calles del país, ¿no? Nosotros tenemos ahora una estructura orgánica, es decir, tenemos registrados con nombre, apellido y contactos y cédula de identidad y con carnet a responsables por poco más de 240.000 calles que hay en el país. Y estos responsables están en este momento y desde hace rato caminando las calles, las caminaron para vencer al bloqueo alimentario que nos hicieron, las caminaron para vencer, por ejemplo, en la pandemia para atender directamente cara a cara, casa a casa a aquellas personas que pudiesen estar afectadas por la COVID-19 y ahorita la están caminando también para el tema electoral. Por eso es que no es extraño, no es un extraño el que te toca la puerta, no es alguien que viene solamente a pedirte el voto el que te toca la puerta. Nosotros podemos decir, y lo decimos con humildad y pero con mucho orgullo, que Venezuela es una de las naciones menos afectadas por la pandemia de la COVID-19 y que esa conquista, aunque no ha terminado la pandemia, pero digamos ese control que se tiene de la pandemia se debe a esta experiencia, a esta forma de hacer el trabajo político y de gobierno que está basado en la solidaridad cara a cara. Aquí, cuando estaban algunos gobiernos peleándose y robándose, como ocurrió lamentablemente con algunas naciones en Europa, robándose aviones con insumos médicos, con tapabocas, aquí estábamos haciendo tapabocas a las mujeres venezolanas y estábamos llevándolo casa a casa. Aquí se llevaba la comida a los hogares menos favorecidos a la puerta de la casa. Es decir, y se constituyeron brigadas populares de prevención para buscar los focos de contagio y hacer la atención debida. Y por eso no se pagó de una manera dañina o muy dañina la pandemia aquí en Venezuela. Nosotros tenemos una cifra de fallecimientos que no llega a las 5.000 personas y estamos todavía en el trabajo, con mucha humildad lo decimos, pero es esa forma de hacer política, Hugo, la que nos lleva a creer que vamos a lograr en este momento, a pesar de las dificultades que tenemos para movilizarnos y para comunicarnos por la agresión, por el bloqueo permanente y el sabotaje permanente, bueno, creemos que vamos a superar la meta de participación. Bueno, muy excelente. Hay un tema que tú tocaste hace algunos instantes y fue la reunión clave de la oposición de la ultraderecha, digamos así, de esta oposición radical con el gobierno venezolano en México. Una reunión bastante clave, bastante importante, pero pues la delegación del gobierno tuvo que, tomó la decisión de levantarse o no asistir a la mesa de negociaciones tras la extradición de Al-Esaat de Cabo Verde hacia Estados Unidos a mediados de este mes. Estas elecciones tienen un, en particular que, que vuelve la participación, pues, de esta oposición, como tú lo notabas hace algún momento, una participación amplia, y pues esto fue negociado en México, fueron parte de las negociaciones que se hicieron en México. ¿Cómo está el ambiente para esta participación de la oposición? Algo que tú habías expuesto, a ver si de pronto lo puedes ampliar un poco, y también cuáles son las garantías que tiene esta oposición en esta participación. Bueno, mira, como te decía, casi todos los partidos de oposición se inscribieron directamente en las, en las elecciones, ¿no? Para tener más de 60 mil candidatos, pues imagínate cuántos partidos hay allí, ¿no? Pero además, quienes no se inscribieron directamente se han inscrito a través de alianzas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que aún voceros, como el Partido Voluntad Popular, que es el más radical, yo casi que no lo llamo partido político, ¿no? Esa es una organización con fines paramilitares, y así lo ha demostrado, ¿no? Ha entrenado gente para agresiones y para acciones violentas en la calle, y lo ha demostrado. Pero hasta ese partido tiene candidatos inscritos, aunque no esté directamente, pero lo ha hecho a través de alianzas, ¿no? Están, mira, fueron al simulacro electoral, porque aquí se hacen dos simulacros organizados por el Consejo Nacional Electoral previo a las elecciones, ya el primero se dio, y la oposición, sus candidatos estuvieron en el simulacro. Están haciendo una campaña muy tímida hasta ahora, pero están participando con su, con su, digamos que con su mejor cara, ¿no? Incluso, Hugo, para decértelo más claro, que eso ha generado un debate intenso aquí en Venezuela, ¿no? Hay candidatos que no solamente son de esos partidos, sino que participaron directamente, estuvieron presentes, por ejemplo, en ese episodio que tú debes conocer bien porque eres de origen colombiano, entiendo yo por tu acento, ¿verdad? En ese episodio que se llamó La Batalla de los Puentes en enero de 2019, cuando se intentó una incursión militar desde Colombia hacia Venezuela, había elementos armados, había elementos paramilitares, quisieron traspasar la frontera venezolana por un, sin consentimiento de Venezuela, por la vida de la violencia, y se montó un escenario de guerra que me gustaría que lo pudiésemos tratar en detalle en otro programa porque hay que analizarlo para que estemos todos atentos, pues alertas ante una situación como esa, incluso diputados, exdiputados que participaron allí, es decir, que estaban en la primera línea de combate contra su país, estaban en la primera línea para incursionar por la fuerza y traspasar la frontera venezolana. Hay dos de esos diputados que son candidatos ahora, a alcaldes y a gobernadores, imagínate, unos alcaldes y a gobernadores, y están participando, y están participando, regresaron, le dijeron a todo el mundo y seguramente si tú buscas un poquito, vas a buscar titulares donde diga que el señor Manuel Olivares o que el señor Superlano son perseguidos políticos y que no pueden volver a Venezuela, pero simplemente agarraron su maleta, la hicieron, entraron a Venezuela y ahora están participando como candidatos en las elecciones. ¿Qué garantías tienen? Mira, todas las garantías. Yo te voy a hacer aquí una cuenta que lo anoté para saber. aquí el Consejo Nacional Electoral hace 17 auditorías, 13 antes de las votaciones, ¿verdad? Una auditoría del software, una auditoría del registro electoral, de las máquinas de votación, del padrón electoral, es decir, de los electores, de los cuadernos de votación, de las máquinas de votación, el software de la totalización, también lleva una auditoría de cómo se producen las máquinas, de toda la infraestructura técnica, de los mecanismos de despacho de datos en todas sus fases. Estas auditorías son hechas con presencia de todos los partidos políticos inscritos, es decir, los 37 partidos tienen sus voceros y voceras allí mirando en caliente las auditorías, pero además, si ustedes entran a la página web del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gov con B alta, B E, allí van a encontrar incluso auditorías en vivo, nosotros podemos ver como ciudadanos esas auditorías en vivo a través de la página web del Consejo Nacional Electoral. En esta oportunidad, incluso, 10 expertos de distintas universidades venezolanas le hicieron una auditoría completa al sistema automatizado de votación y los acompañantes internacionales, nosotros aquí no los llamamos observadores ni veedores, los llamamos acompañantes porque ahí sí, Hugo, yo quiero ser muy precisa, ¿no? Nosotros le damos la bienvenida a todo el que quiera acompañarnos en el proceso, los vamos a tratar muy bien, tienen las puertas abiertas para entrar a todas las, a todas las fases del proceso, de hecho, yo ayer estuve en la parte más occidental de Venezuela, en el estado Mérida, que está cerca de Colombia, no es fronteriza, pero está cerca, una parte montañosa muy bonita, y allí en la actividad de lanzamiento del candidato a gobernador había unas personas con la chaqueta, la identificación de observadores de la Unión Europea, es decir, tienen libertad, yo no sabía que iban a estar allí, creo que quienes organizaron el evento tampoco lo sabían, pero allí estaban y me pareció muy bien que estuviese para que vieran esa inmensa movilización y el ambiente de entusiasmo que había allí, si quieres ahora para que lo puedas mirar, pero esa participación no va a cambiar en nada lo que ocurre en Venezuela, es decir, quien decide lo que va a pasar en Venezuela somos los venezolanos y las venezolanas, el tema del reconocimiento, del informe, de no sé qué, bueno, cada quien cumplirá su rol, pero la decisión de lo que ocurre en Venezuela la tenemos los venezolanos y las venezolanas el día 21 de noviembre en las urnas, nosotros no somos un país tutelado por nadie, ¿verdad? Nosotros somos un país soberano y así tomamos nuestras decisiones, te lo digo porque el tema del reconocimiento o no reconocimiento a las elecciones de un país, sobre todo de Venezuela porque eso no se lo hacen a otro país, no se lo hacen a otros países, se lo hacen a Venezuela también un poco por una visión que hoy no hubo eurocéntrica, ¿no? y supremacista en el caso de los Estados Unidos que creen que Venezuela es menos país que otros, el pueblo venezolano ha demostrado claramente con todo este periodo de agresión continua que pase lo que pase intenten lo que intenten nosotros vamos a hacer valer nuestro derecho ciudadano y nuestro derecho ciudadano es ir a votar el 21 de noviembre y escoger a quienes querramos como gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas y legisladores y digan lo que digan otros actores eso no va a cambiar entonces eso creo que es bueno decirlo desde acá porque además lo hemos demostrado se montó un crimen de agresión sobre la base de una yo lo veo como una operación de propaganda de guerra en la cual se llama comunidad internacional a un grupo de países que decidieron no reconocer a Venezuela sus gobiernos ni siquiera sus ciudadanos y sobre esa base se monta todo un entramado de agresión que pasa por bloquear nuestras industrias por impedir el ingreso nacional por sabotear la producción de comida y de alimento ¿verdad? por robarse empresas venezolanas el señor Guaidó o Estados Unidos mejor dicho Estados Unidos con la complicidad de Juan Guaidó y de ese grupo se robó Cirgo que es una empresa venezolana con sede en Estados Unidos que tiene seis mil estaciones de servicio y tres refinerías en territorio estadounidense y ellos firmaron y se la entregaron a otros se la arrebataron firmaron para arrebatarse la Venezuela por supuesto que Venezuela está en el reclamo no se la va a dejar arrebatar pero de eso se trata de eso se trata bueno fuimos a la mesa de diálogo en México para completar la respuesta con la mejor disposición nosotros sabemos que detrás de esa oposición extrema está Estados Unidos esos esos políticos venezolanos o que se hacen llamar venezolanos no dan un paso no se mandan no tienen una propuesta política en el país es más la mayoría no se puede presentar aquí si quiere vengan a ver lo que ocurre con la candidatura del señor Superlano en Barinas y del señor Olivares en La Guaira vengan a ver lo que ocurre ojalá los veedores internacionales lo constaten presencialmente nadie los sigue nadie los ve porque ellos traicionaron al país agredieron a sus propios electores y bueno en medio de esa mesa de diálogo Estados Unidos como una forma de boicotear de sabotear y con un mensaje claro pues ejecutó el secuestro el secuestro ilegal extrajudicial del diplomático venezolano Alex Saab ¿por qué? bueno porque Alex Saab en medio de la pandemia fue el el digamos el quien acercó a Venezuela a unas fuentes de recursos y de ayuda para traer medicinas para traer gasolina y para traer insumos médicos te voy a poner un ejemplo muy claro que lo van a entender muy bien en Europa el nuevo banco de Portugal bloqueó a Venezuela tres mil bueno no sé la cifra exactamente ahora pero creo que era no recuerdo la cifra pero bloqueó una cifra importante de divisas de depositada en ese banco propiedad venezolana o sea es decir del producto del trabajo de los venezolanos y las venezolanas que estaban destinados a comprar insulina y a pagar operaciones especiales a niños venezolanos a través de CITGO por cierto de niños venezolanos que se iban a operar en Italia bueno ese banco decidió bloquearlo porque se sumó a ese llamado no reconocimiento que por detrás tiene el nombre verdadero que es el crimen de agresión contra Venezuela y este diplomático hizo el trabajo pues de ayuda a Venezuela y logró traer por la vía del apoyo internacional unas dosis de insulina para atender a pacientes insulinodependientes pacientes renales aquí en Venezuela ese es el crimen de Al-Sahab y como lo hizo y así además lo dice descaradamente las acusaciones supuestas que les pone el gobierno norteamericano cuando tú ves las supuestas imputaciones dicen que fue por traer medicina y alimentos a Venezuela entonces lo secuestran primero en Cabo Verde que por cierto es un país que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos por eso no se puede llamar eso una extradición y luego envían un grupo que por la fuerza un avión y por la fuerza lo sacan de Cabo Verde y se lo llevan a Estados Unidos eso es un secuestro pero además de que es una acción brutal ese ciudadano fue torturado torturado cruelmente le desfiguraron parte del rostro hubo que recuperarlo médicamente por lo que sufrió allá aparte de todo lo brutal bueno es un mensaje claro de que Estados Unidos quiere sabotear el diálogo y lo quiere sabotear por qué porque sabe que sus peones aquí en Venezuela no tienen oportunidad no tienen vida como decimos nosotros aquí en Venezuela son impresentables ante el electorado venezolano por la vía electoral no van a conquistar este espacio alguno porque no simplemente no tienen cara para presentarse bueno 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 Tania ya prácticamente nos está terminando el tiempo nos quedan solamente tres minutos para finalizar nuestra emisión de radio ya viene otro colega a sucederme con su emisión también entonces pues quisieras agregar algo más a esta entrevista más adelante podemos abordar otros temas acerca de Venezuela también importantísimo la agresión que está sucediendo en Venezuela con ese bloqueo económico y comercial como lo está viviendo el pueblo venezolano podemos abordar estos temas más adelante muy me siento muy halagado con el contacto que he tenido con ustedes y podemos seguir abordando estos temas para que acá en Europa también a través de las redes sociales que nos siguen pues la gente conozca realmente la realidad del pueblo venezolano entonces te dejo los micrófonos para que si quieres agregar algo pues lo puedas hacer bueno no los invito y las invito a seguir las redes de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela las redes son como sus siglas no Partido PSV en Twitter en Facebook en Instagram también la página web para seguir a través de ese medio de Telesur que sé que tiene mucha mucha cabida también para esos escenarios a seguir las elecciones nuestras si queremos si me permiten pedir hacer una solicitud pues a quienes nos escuchan es que sigan la información en Venezuela que busquen estas vías alternativas de comunicación ahorita estamos en conexión por cierto con la Radio del Sur y con Lleve Caer Mundial que es otra emisora local son vías distintas de comunicación alternas a la gran prensa que busca censurarnos y decirles bueno que nos acompañen en esta elección mira Hugo es la elección número 29 que nosotros hacemos en 22 años o sea nosotros tenemos desde que llegó Chávez un promedio de más de una elección por año en Venezuela Venezuela no es ya una democracia representativa que eso es otro tema que podemos hablar más en profundidad cuando quiera nosotros hicimos una constituyente en el 99 cambiamos la constitución y nos convertimos en una democracia participativa y protagónica eso quiere decir que el ciudadano no delega su soberanía su potestad soberana no la delega en sus representantes políticos diputados etcétera él es el dueño de la soberanía y los otros son ejecutores pero la soberanía reside intransferiblemente además dice la constitución en el pueblo así lo hemos entendido y quisiéramos que a través de este acompañamiento de esta solidaridad del agradecimiento que también te damos desde acá por este contacto telefónico por este contacto de entrevista con las audiencias europeas pues conozcan nuestra realidad porque mientras decían que Venezuela era una dictadura es una dictadura nosotros lo que estamos haciendo es elecciones nada más alejado de una dictadura aquí se escogen hasta los consejos comunales hasta los sindicatos tienen acompañamiento del consejo nacional electoral para escoger sus autoridades entonces bueno queremos que vengan a vernos que nos conozcan y que después cada quien saque sus propias conclusiones pero que sí quede muy claro que Venezuela no solamente es una república bolivariana sino es una república bolivariana soberana libre e independiente y que va a ser y nosotras y nosotros sus ciudadanos vamos a hacer valer nuestros derechos como tales en cualquier circunstancia que se nos presente con el mayor entusiasmo Hugo te doy las gracias le envío un saludo cariñoso afectuoso a quienes nos escuchan y bueno hasta la victoria siempre como decimos aquí en Venezuela bueno muchas gracias y también pues mis agradecimientos a nuestros colegas que están enlazados en este momento y retransmitiendo esta entrevista en Venezuela a Radio del Sur y LVK LVK de Mundial Mundial de Venezuela muchas gracias a ellos por pues esa colaboración tan grande de hacer mucho más amplio esta difusión de esta entrevista a través de la Radio del Libre de Bruselas en Bélgica bueno muchas gracias y te deseo muchos éxitos más adelante como te digo podemos hacer otras emisiones con otros temas ya precisos que la comunidad colombiana latinoamericana en acá en Bélgica quisiera conocer de Venezuela bueno por mi parte pues agradezco a todas las personas que nos han seguido a través de las redes sociales tenemos a Carlos Sierra en Tamalice Víctor Viloria Mariposa Escritora Nieves Colminares Betty María bueno en fin un sinnúmero de personas que nos han mandado mensajes también de felicitaciones felicitaciones a través de nuestro chat interno y pues agradezco también a la audiencia del 87.7 del FM en la radio libre de Bruselas por habernos seguido espero que este contenido de esta emisión haya sido de sumo interés para todos ustedes este servidor y amigo Hugo René Orejuela les desea una feliz semana hasta la próxima semana en una emisión más de Entre Amigos de Entre Amigos Venezuela tiene con qué, porque es un país bendecido, Venezuela tiene con qué, porque juntos lo construimos, la esperanza vuelve otra vez a darle al pueblo felicidad, porque ante las amenazas nuestra coraza es la hermandad, Venezuela tiene con qué. Bienvenidos a una emisión más de Entre Amigos. Entre Amigos